Hola a todos, en esta oportunidad queremos hacer mención sobre el plan PROGRESAR, que es un plan de estudio que comprende a aquellos estudiantes entre 18 y 24 años de cualquier nivel escolar. La presentación de una primera inscripción, que es un formulario que nosotros recepcionamos en nuestra oficina, que lo pueden obtener desde la página de ANSES, anses.gob.ar, o desde lo contrario lo pasan a solicitar por la oficina. Este plan, como les decía, comprende a todos los niveles escolares y solamente requiere esa inscripción y una inscripción a un plan de salud que se llama Plan Sumar. Es una primera inscripción ahora en marzo de cada año, aquel que ya lo venía cobrando de años anteriores vuelve a presentar esa escolaridad de marzo y la próxima sería en agosto y diciembre del año en curso. Por cualquier duda o comentario que quisieran hacernos a nosotros con respecto a esto, se pueden acercar hacia la sucursal y les pedimos que por favor, cuando se acerquen, lleven documento y certificado de nacimiento en original y fotocopia para actualizarle toda la base de datos que es muy importante para obtener y tener todo al día con respecto a este beneficio. Muchas gracias.